Aquí vamos, calentamiento para el día de series, calentamiento en el camillo de M30 El amigo Javier también en modo maratón ya para Londres, que ya lo ha anunciado Modo maratón, muy grande, muy grande paldera Vamos a chuparnos una kilómetrada de series ahí en el artificial El león aquí que viene a darnos ánimos Estoy aprendiendo de estos maratoneros, a hacer kilómetros Sí, sí, oye, tú cuando vas a correr un maratoniguero, ¿te animas o no te animas? Tengo ganas, eh, te animas Gracias, el rey te ha dado un buen amigo que les va a estar hasta la historia Tengo ganas de kilómetros más que me pongo el corazón Para más marginarias, pues caer estoy mal mentalizado ¿Cuánto has rodado? ¿Cuántos kilómetros hemos rodado, Leo? La semana pasada lo mismo, de 18 kilómetros Pero de siempre ¿Ah, de siempre? Yo creo que fue con Javi una vez No sé Sí, sí, en 1999 Ahí está yo Ahí te pegaremos Ahí te pegaremos Ahí te pegaremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, 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 muy bien. Venga, 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 va, Pablo, muy bien. Venga, venga, venga. Venga, Pablo, muy bien. Venga, 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 venga. Venga, muy bien. Venga chicos, fenomenal, que os estáis currando, muy bien, se acabó, fenomenal, 48, 54, 45, 48, muy bien. Así me gusta, que ya va a ser libre, fatal, pero bueno, por lo menos 10 km de series, aunque ha sido un poco, mañana más, hoy ya lo olvidamos.